¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que creo que está ocurriendo es, lamentablemente, lo que veníamos advirtiendo que iba a ocurrir ya desde hace varios años, y es que esta situación de precios regulados y de una inflación muy difícil de contener, que además tiene la particularidad de la inflación propia que tiene la salud, realmente está impactando muy, muy fuerte, a nivel sector muy, muy fuerte, y está inclusive generando la restricción en muchos servicios, en muchas instituciones médicas que no están pudiendo, por ahí, brindar el servicio como se brindaba en el pasado. Todos los meses hay instituciones en distintos lugares del país que se van cerrando. En el caso de Córdoba, eso está medianamente contenido por una serie de decisiones, digamos, del Estado, pero me parece que tiene que venir un cambio a nivel nacional, sobre todo en el financiamiento, porque no podemos esperar tampoco que en el corto plazo la inflación desaparezca, como por arte de magia. La lectura de cómo evolucionan algunas instituciones, sobre todo en las más grandes, por ahí, pareciera no coincidir con lo que pasa generalmente en el sector. Nosotros estamos en un momento de crecimiento explosivo, diría. Tenemos, dentro de lo que nos habíamos planteado como proyectos estratégicos hacia adelante, hemos ido cumpliendo todos los pasos y aún así, con todo el crecimiento que tuvimos en el último año, abriendo las puertas de dos sanatorios más y demás, aún así seguimos con dificultades para contar la demanda que tenemos. El hospital, yo siempre digo, es una sociedad anónima, pero es una sociedad anónima que nunca jamás distribuye dividendos entre sus accionistas, jamás. Todo lo reinvierte y todo lo ha reinvertido en crecimiento o en formación de recursos humanos o en generación de equipos o en tecnología. Y el ser, además, una institución universitaria, tener una escuela de medicina, te obliga a mantener una línea de calidad de la que no te podés salir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!